¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos ya una vez más al festival de invierno del parque espeluznante de Mly Falls. Sí, estamos en Los Sims 3 criaturas sobrenaturales y pues el de invierno ya ha llegado oficialmente con nuestro festival de invierno para la serie de Los Sims 3 criaturas sobrenaturales. Saqué un poquito a, salí, saqué un poquito, perdón, saqué a Brigitte a dar una vuelta al, no sé, yo no me sentaría en esa silla ni loca, pero hice que Brigitte saliera porque ella estaba en social, estaba ya casi que muy bajo, entonces decidí que saliera y también voy a decir, voy a llevar a Tara, se me lengua la traba todo este día, quiero que vayan al festival de invierno porque quiero que conozcan a las personas porque de verdad necesito... ¡Estefan! 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 ¡Aquí estás! Lanzar hechizo, no, lanzar encantamiento de buena suerte, me vas a venir... ¡No! ¡Estefan! ¡No te muevas! ¡No te vayas! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va? ¡No! ¡Ah! ¡Ve a bañarte, pues! ¡Hombre, cochino! ¡Sucio! Y toda la familia, eh, lápida, que vive en este, en este barrio, ¿Quién entriste? ¿Quién entriste hace una... ¡Un jacuzzi en el invierno? Las hadas me dan risa como patinan, porque en realidad no patinan, vuelan... No deberías decir eso. No deberías decir eso. Me gustaría saber si venden algo como comida caliente o algo así. Es que ni siquiera me puso a elegir un solo. Y si no, no me acuerdo. Ah... Tara, cámbiate de ropa, por favor. Jugar con magia. ¡No, no, no puedes con magia! ¡Cámbiate de ropa! Enviar atuendos de invierno, mujer, te me vas a morir. ¡Tú no eres inmortal! Y vamos a tratar de lanzarle llamarada a alguien. ¡Ah, miren! Venden chocolate, que venden crico. Cuando hace frío aquí, o sea, aquí hace viento. Vamos a lanchar y a hinchar. Rápagalada. Llamarada. ¡Ah, es llamarada la que quieres lanzar llamarada! Bueno, pues tienes frío. Bianca, culopillote. ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? Yo tengo algo para ti. Algo que hará que se te caliente el alma. Hasta los huesos. ¡Ay, qué malo soy! ¡Vamos, láncele el hechizo! No le gusta, no le va a gustar lanzar el hechizo. Pero no hay de otra. Reunir boletos de festival no es lo que te puedo cumplir. Que puedes patinar sobre hielo. Muy bien. ¿Y qué sienten? No funcionó. No funcionó. Lanzar el hechizo de llamarada. ¡Eva el gatito! El gatito que parece que es de ella porque va con ella. Elías el gato. No sé por qué lo piensa tanto. Tú bebes tu chocolate caliente. ¡Ay, esta foto es tan hipster, por Dios! ¡No! Esto es demasiado hipster. Se lo voy a tomar la foto. Cuando eres un hada hipster, algo así. No sé. Es demasiado. ¿Tú qué tal? Estás hablando con un Estefan. Estefan que huele muy mal. No quiero que hagas amigos sobrenaturales. Quiero que hagas amigos humanos para poder convertirlos en hombres lobo. Por ejemplo, él. Presentación amistosa. Deja Estefan. Y tú, échale la maldición a la mujer. Enfrente de su gato. Duga Yibar Teva. ¡Túbalar! Ahí está. Y ese es el hechizo de Yamarada. Y no entiendo por qué pensarle... Ah, ok. Ahí está. Ah, ok. Pobre mujer. ¡Se le revirtió! Hechizo... Rafa de helada. Sí, se le revirtió por frío polar. ¡Qué frío! Se le revirtió a ellos. Ok, hoy sí. Se supone que se congelan. Es la misma animación que cuando se congelan. Sí, se está congelando. ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! Ella también se anda congelando. ¡Ay, la música! Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Estás viendo amigos? Amistoso. Charlar. Amistoso. Entonces, muerte por el aire libre. Amistoso. Conocerse. Amistoso. También te gustan los animales. Amistoso. Ella es como bruja o algo así, no sé. Sí. ¡Sí! ¡Eso lo leo! Mira, ¿por qué no? ¿Por qué no hoy intentamos nuevamente invitar afuera, a invitar a Damon porque nos gustan los chicos madres? ¿Quién es ella? ¿En qué nos conocimos a tantas personas? No se me ocurre en ningún lugar al que quisiera ir contigo en este momento ¡Ah, vaya! Damon, eres un malo ¡Es un malo! ¿Es nuestro Doki inteligente? ¡Es un malo! ¡Es un malo! ¡Es un malo! Divertido Vamos a enseñar video divertido Divertido Vamos a bromear sobre mudar el pelo Salgo súper normal Muy bien Él sí va a venir A calentar nuestro corazoncito de esa rafa de helada que nos echamos nosotras mismas Perseguir ¿Quieres quedar con el gato? Bueno, las hadas son como una con la naturaleza así que no habría ningún problema que ella se lleve bien con el gato ¿O perseguirla a ella? Dejar al hermano Creo que está demasiado nevado Deberías irte a casa, corazón Ahí llegó Bueno, al final Erika Wolf creo que es Mujer Lobo Vamos a ¿Qué música más? ¿Qué es este tipo de dubstep? Por Dios Cambiar volumen bajo Gracias Lanzar encantamiento de amor Y vamos a hacer que hable con nosotros, obviamente Se desmayó Ay, no puede ser Pobrecito Y es mala ¿A qué viene que me pidáis salir luego? No queríste hacer nada Es que tú te dormiste Estefan Te dormiste Estefan, tú te dormiste Patinar Allí está patinando ¿Dónde estás? Ah, va para allá Tú te dormiste Estefan Yo te iba a lanzar un hechizo de amor y te quedaste dormido ahí Como que Como que ¿Qué pasa? Mira, ven Vamos a lanzar encantamiento de amor Estefan Estefan Lanzar encantamiento de amor Lanzaselo Y luego Romántico Romántico Al ser cumplido de apariencia ¿Qué le pasa? No, 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 no No No, 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 no Ni se atreva Romántico Vamos a dar un beso ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No Lo presiente, lo presiente Vamos a Abrazo amoroso Vamos antes de que otra persona le hable Ay, no puede ser ¿Tienes su qué? ¿Tienes su qué? ¿Tienes su qué? O sea, rechaza el abrazo amoroso Porque él quería dar el primer paso ¿Cómo? Perdón, ¿se escucharon? Que se me caen los aurífonos ¿Qué le pasa Estefan? ¿Qué le pasa? ¿Qué loco? ¿Qué loco? Bien, vamos a Beso de que te pido Que te mato Quizás así le guste Ahora va a tener fama de granuja Así todo puestosito te queremos Estefan Aquí con Frida Lápida Viendo nuestro encantador beso ¿Ustedes qué tal? Mira, ¿por qué no? Mirarse a los ojos Mírame a los ojos No digas nada Mira a mis ojos Me arruinas todo el panorama, mujer Me hace un shock ahí, no sé Me choquea un poquito Vamos a ver, romántico Niki-Niki arriesgado, claro Ir a por un bebé, claro Ahí me salían las opciones Deberíamos de romper con estos dos Otros dos chicos Porque ya tenemos a nuestro vampiro Más, susurrar a los Proponer pareja estable Desde que te vi Te quise conmigo Qué hermoso Romántico Yo siempre he querido que Siempre me ha gustado Tener Sims De De Dentro del juego Porque es como más divertido Proponer matrimonio Pero también es divertido Cuando tú creas un Sim A mí ya se me olvidó Qué características tiene este Sim Se va orinando Hermoso 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 Imagínense esto Qué divertido Romántico 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 Rotarmequilla Ayudarse Yo me acuerdo Que había un momento En el de que podías pedirle Al Sim Que se fueran a vivir juntos Pero no recuerdo Cuál Era esa interacción Porque No sé si la desaparecieron O qué O yo estoy hablando Por hablar Pero es que antes había Una interacción Que decía Requitar Algo así Resumir Bueno Pedirse al compañero De casa No era parte de eso Confesar infidelidad En la vida Te vamos a confesar eso Así que vamos a celebrar Una boda íntima Así como lo hizo El hermano Así como que Ya es convintado Vamos a casar Además él tiene mucho dinero Cosa que No nos tenemos que fijar En el dinero Jamás Insisto Soy el centro Estusión El centro de atención A su personalidad Enrollada Es hora de cerrar Prometido La única que presenció La boda Fue 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 Y bueno Ya se quedan Damon, Salvatore Y Edith En la casa Damon no quiso Tener un triángulo amoroso Con nosotros No importa No me importa No me importa Pero está bien Nada salió Como yo pensaba Que va a salir Pero está bien No hay problema No me interesa Ay Jesus Al fin Al fin Sí No puede ser Dios Santo Ha sido una eternidad Al que se agregara a él ¿Qué le pasa? Y su lado Pobrecito Muy sediento Muy sediento Es vegetariano Es bueno Rata de biblioteca Ventuoso y correcto Ok ¿Qué quiere? Unirse a la profesión de educación ¿Eso era en serio? Quiere ser profesor Bueno pues Si eso es lo que quieres Y Quiere convertir A cinco Sims Sims De los que bebió Veinte O sea Esto va en contra de todo Se va a sentir mal A cada rato Por Dios Dios Lo voy a vender Pero mira Cómete un poco de esto Dios Yo voy a vender ese carro Yo venderé ese carro Y vamos a construir nuestra casa Así de que ya se nos unió Estefan A nuestro séquito De gente loca ¿Eres un adulto ya? ¿Es adulto? Yo juraba que era adulto joven Bueno no importa De todos modos Tiene como mil años De existir Así de que no va a importar De que sea un adulto Pero lo importante Es de que ya tenemos A nuestros cuatro protagonistas De esta serie Y nada más Nos falta pues tener Nuestra gran casa Que sería En la casa Pues que tenemos Y ahorita está En insolación Así de que nos vamos A ir a casa todos Porque el pobrecito Se me va a morir Lo peor del caso Es que ya es de noche Entonces es como que bien loco Pero bueno Voy a tratar la forma De Vamos a irnos todos juntos Todos juntos Vamos ya A bailar con este compas En fin Voy a cambiarle algunos atuendos Que no me gustaban Que le había puesto Porque yo lo había puesto Muy al estilo De Vampire Galeries Pero vamos a Vampire Galeries Algo así como Que le lo haga Vamos a A cambiarle un poquito El look A modo de que se vea Un poquito más Señorial Por decir algo Y vamos a vender ese auto Definitivamente Lo vamos a vender Y vamos a hacer Mucho dinero Y obviamente Lo vamos a meter A la clase de educación Porque es lo que él quiere Es lo que él busca Así que nosotros Lo vamos a mandar Y Jacob Jacob Arthur ¿De dónde saca el Jacob? No sé Arthur Apúrate Apúrate Y bueno Mis niños y niñas Eso ha sido Todo por el día de ahora Espero que les haya gustado La boda improvisada En el invierno Lo más frío de los inviernos A menos Tres grados De temperatura De nuestra querida Tara Que al fin Pudo encontrar el amor A la fuerza Lo pudo encontrar Y nada más Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Chau.